Rose, no me estás escuchando, intento explicártelo de la mejor forma que sé. No es fácil para mí admitir que llevo parado en el mismo sitio 18 años. Pues he estado ahí parada contigo. He estado aquí contigo, Troy. Yo también tengo mi vida. He dado 18 años de mi vida para estar parada en el mismo sitio que tú. ¿Te crees que yo no quería otras cosas? ¿Te crees que yo no tenía sueños y esperanzas? ¿Qué pasa con mi vida? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo?